Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, este viernes 25 de mayo se llevó a cabo la aplicación del examen de nuevo ingreso para aspirantes a estudiar en el Instituto Tecnológico de Hermosillo, ITES. Alrededor de 4.000 estudiantes solicitaron su pase de ingreso para aplicar y ser seleccionados en alguna de las carreras que forman parte de la oferta educativa de la institución. Adolfo Rivera Castillo, director del Instituto Tecnológico de Hermosillo, dijo que como autoridades educativas consideran importante que el aspirante tenga un verdadero interés en formarse dentro de la institución. Tenemos una demanda alta, nos gusta, porque nos va a permitir seleccionar a los mejores, sobre todo los que nosotros encontremos que tienen ganas de estudiar en el ITH. El examen de admisión es aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL. Rivera Castillo añadió que la carrera con más demanda es ingeniería en mecatrónica, EXPAGVMAY, 2018. Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721. 721. 1.